Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, y bienvenido a esta misa que está ofrecida hoy de la capilla en la rectoría de la Catedral de Santa María, la antífona de hoy, el lunes, en la semana cuatro de cuaresma. Confío en ti, Señor, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has fijado en mi aflicción. Empezamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, rego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Amén. Yo necesito tener la intención por esta misa. Momento, por favor. Esta misa está ofrecida para Nadir Villanova Morez. Gracias. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrán niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no lo alcance, se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes los aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto no visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. El Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se lo honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo, en Cafarnaúm. Al oír este, que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, Vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus creados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó, ¿A qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron, Ayer a la una de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, Tu hijo ya está sano. Y creó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos otra vez a esta misa. La primera lectura, el profeta Isaías está hablando por Dios. Y esto dice el Señor. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta es una promesa de Dios. Y para nosotros aquí, en medio de la coronavirus, nosotros podemos decir, Sí, rápido, Señor, por favor, ten prisa. Nosotros necesitamos un nuevo cielo, una nueva tierra. Es muy fácil para mirar en nuestro mundo para decir que la creación no está en plenitud. Estamos en transformación. Y yo sé esto cada día cuando estoy mirando a mí mismo. Hay algo en mí que no es completo. Hay algo en mí que es un poco incorrecto. Yo sé que yo necesito un sanador, un salvador para ayudarme. En mis debilidades, en mi enfermedad, en todo. Y en todo el mundo es lo mismo. Y entonces nosotros tenemos una promesa que Dios va a transformar todo el mundo a una nueva vida, a una nueva tierra, a un nuevo cielo. Y como nosotros católicos, tenemos un don en la misa. Porque en la misa, cada misa, el Espíritu Santo va a venir para transformar pan y vino en algo de cielo, el cuerpo y sangre de Jesucristo. Entonces, mira, imagínense, en este momento Dios va a transformar algo de nuestro mundo, de la tierra, en algo del cielo. Entonces, el deseo de Dios es para transformar todo. Y normalmente en la misa nosotros vamos a recibir este don del cielo. Es una manera para Dios tratar de ayudarnos a transformar también en algo del cielo. Entonces, cuando estamos rezando como un espiritual hoy en la misa, puede pedir por el Espíritu Santo para entrar más en su vida. También, especialmente, para entrar más en los enfermos de nuestro mundo. Para ayudarnos a recibir la transformación de Dios quiere. Su transformación es el reino de Dios. Es un lugar de tranquilidad, de paz, de sanación. No hay miedo, no hay ansiedad. Hoy, más que algún otro tiempo, estamos rezando por eso. En el Evangelio podemos ver otra vez Jesús, que va a encontrar un papá que tiene mucho miedo para su hijo. Y es muy fácil en este momento para entender que en este momento hay muchos padres y hijos que tienen miedo por la salud de su familia. Entonces, ¿qué hace el padre, el papá? Él va a buscar para Jesús. Y cuando Jesús va a ver, va a venir, Él va a transformar. Y de vez en cuando la transformación es difícil para nosotros saber con nuestros ojos. Algún día, en el cielo, podemos entender más cómo está Jesús en este momento trabajando adentro de nuestro mundo, adentro de la coronavirus, adentro de nosotros, para traer algo del cielo, el reino de Dios. Queridos hermanos, al acercarse la solemnidad de la Pascua, supliquemos más intensamente a Dios, nuestro Padre, para que la multitud de los bautizados y el mundo entero participemos con mayor abundancia de los frutos de este sagrado misterio. Por los catecúmenos que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana, para que crezcan en el conocimiento de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pueblos más pobres, para que reciban apoyo de lo que más tienen, puedan alcanzar la paz y la seguridad en el mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que padecen necesidad y sufren tentación, para que sean fortalecidos con la gracia del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que aprendamos a compartir con los pobres el fruto de nuestras privaciones voluntarias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Especialmente para los enfermos en el mundo y los médicos y familia que van a tratar de curar para ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Apiádate, Dios y Padre nuestro, de tu iglesia suplicante, y atiende propicio a quienes se humillan de corazón ante ti, para que nunca les falte tu ayuda a los que participan en estos divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, bendito seas, hermanos, este sacrificio para que sea gloria de su sangre. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen a las realidades transitorias, sino, antes bien, pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Joseph, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pau, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cerrarme. Están invitados para tener una comunión espiritual en este tiempo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Gracias. 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 Inclínense su cabeza para recibir la bendición. Renueva, Señor, interior y exteriormente a tu pueblo, y ya que no quieres que lo frenen los placeres carnales, afiánzalo en su ángelo de los bienes espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las bendiciones de Dios descienda al Padre, Hijo, Espíritu Santo, y permanezcan para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Hermana, ¿tiene la oración de San Miguel? Gracias. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro ámparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicante que Dios lo mantenga bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.